Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Él hará que todas las cosas, todo lo que pasa en tu vida Se orqueste para llevarte a la bendición Aunque tenga que usar al mismo diablo Si alguien dice yo no entiendo lo que me pasa Pero hoy yo creo que Dios va a hacer algo tremendo Ven acá y díselo al Señor Amén, amén, gracias Señor Aleluya Romanos 8 y verso 28 Y dice desde el 26 De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos Y este es el verso con que vamos a hablar hoy Y sabemos que a los que conforme a los que conforme a su propósito son llamados Amén Yo no sé cuántos están pasando por una prueba Levanten la mano que están pasando por una dificultad Y si a veces es terrible bate más la mano Bien, entonces escucha la palabra de Dios para ti Los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Aleluya Otra versión dice Y sabemos que Dios hace Que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman Dios se va a encargar Todo lo que está pasando Dios se va a encargar que sea para tu bien Aleluya Pero voy a usar la versión amplificada Estaba en inglés Y la quiero leérsela a ustedes en español La versión amplificada de este texto dice A los que aman al Señor ¿Dónde están? Todas las cosas trabajan juntas para cumplir su plan ¡Aleluya! Sobre esto vamos a hablar A los que aman al Señor Todas las cosas trabajan juntas para cumplir su plan Para nuestro bien Amén Así que Dios tiene un plan Esto aquí no hay improvisación Dios tiene un plan Dios tiene un plan Este es el plan de Dios Y Dios va a hacer que todas las cosas Trabajen juntas para cumplir su plan Para hacer su voluntad Dios lo va a hacer Dios quiere bendecir a alguien Dios va a hacer lo que sea necesario Para que te llegue la bendición Dios va a hacer que todo trabaje Para que te llegue la bendición Había una abuelita Y este testimonio yo creo que lo han oído muchas veces Porque le voy a quitar una De pronto un error teológico que alguno puede tener La abuelita tenía muchas necesidades Era muy pobre Y entró en ayuno Y se botó al piso a clamarle al Señor Que le enviara comida Que necesitaba muchas cosas Todo No tenía nada en la casa La nevera estaba vacía La cena estaba vacía Las asuntos del aseo No tenía nada Y pasaba junto a su apartamento Un borracho Que la aborrecía Que siempre se burlaba de ella Por su fe Y la escarnecía Y la escuchó orando Señor necesito que me envíes Mercado No tengo que comer Y el borrachito ahí Parando al lado dijo Ay se la voy a hacer a la abuelita Y fue y compró un mercado Y vio que ella estaba orando Y entró pasito Y lo puso al lado Y salió Y cuando ella abre los ojos Y ve el mercado Gloria a Dios Que le da mercado Estaba feliz Alabando al Señor Y empezó a ver el mercado Y dijo Pero Señor Yo también quiero comer carne Y pollo Y pescado Y siguió clamando Dame Y el borrachito Estaba feliz Riendose Burlándose de la abuelita Allá atrás Y dijo Fue a la carnicería Y compró la carne El pescado Y vino Y lo trajo Cuando ella estaba orando Y cuando abre los ojos La abuelita Ve el pescado Y la carne Y el pollo Y gloria a Dios Gracias Señor Pero me faltan Las cosas de aseo Y ese borracho Se reía Pero se cogía El estómago A carcajadas Detrás de la pared Diciendo Esta abuelita Si es ingenua Y fue y le compró Lo de aseo E hizo lo mismo Y la abuelita Gracias Señor Gracias porque Tú me das todo Aunque tengas que usar Al mismo diablo Y digo Y digo que tienes que derribar Algo en la teología Porque si es necesario Dios va a usar al diablo Y dirás Pastor eso es correcto Lee Job 1 Job 1 Dice que Job era un hombre justo Y Dios tenía en su corazón Bendecirlo Y en una reunión celestial Vino Satanás Y Dios le picó la lengua A Satanás diciendo No has visto a mi siervo No has visto a mi siervo Job Que no hay otro como él Y el diablo ahí mismo Reaccionó y dijo Ah es que tú lo bendices Con todo Déjame que yo toque Sus finanzas Y verá Y el Señor le dijo Bueno hazlo Y le quitó todo Destruyó todo Le robaron todo Y luego El Señor le dijo No has visto a mi siervo Job Que aunque le quitaste todo Él no Reniega de mi nombre Y le dijo Ah pero piel por piel Tócale la salud y verás Y le envió una llaga De la cabeza a los pies Y esa es la fricción de Job Pero nunca pudo hallarle pecado No, nunca el diablo Pudo levantar el dedo contra Job Y entonces ahora Dios Le dio el doble Dios le da el doble de bienes El doble de ovejas El doble de bajas Le da familia Y le da 140 años Para disfrutar toda la bendición Y yo vine a decirles Que si es necesario Dios va a usar al diablo Para darte la bendición a tu vida Aleluya Porque esta es la palabra A los que aman al Señor Todas las cosas trabajan juntas Al fin de cumplir su plan Con nosotros Que es para bien Amén Voy a usar uno de los hombres De Dios en la Biblia Para confirmar esta enseñanza Jacob Dios le da una promesa a Abraham Y le dice Le habla de su descendencia Que de ahí va a venir el Cristo Y que Dios le va a bendecir Y le va a entregar esa tierra Y la va a hacer una gran nación Y tiene un solo hijo Con el que viene la bendición Que es Isaac Y luego Isaac Tiene dos hijos Esaú y Jacob Rebeca cuando estaba esperando Estos dos hijos Porque eran gemelos El Señor le habló Y le dijo El menor es Es el que tiene la bendición Es el menor Y nace Isaac Ama al mayor No al menor Era su niño consentido El mayor No el menor Y cuando ya estaba anciano Y estaba ciego Dijo Me puedo morir en cualquier momento Y no le he dado la bendición Porque la bendición De un patriarca De un profeta De un ministro Es una Es autoridad de Dios Hay un respaldo tremendo Entonces manda a llamar A Esaú Para bendecirle Y Jacob Se disfraza Y recibe La bendición Dios hace Que trabajen Todas las cosas Para cumplir Su plan Aunque Isaac Quería una cosa Dios Quería otra Y lo que Dios Tiene para nosotros Tiene para nosotros Es para bien Y Dios va a hacer Que todo trabaje Para nosotros Ahora el resultado De esto Es que Esaú enojado Iba a matar A su hermano Jacob De quien estamos hablando Y Jacob Tuvo que salir Huyendo Sin nada El hijo De un hombre Multimillonario Pero se va Sin un peso Huyendo Y en el camino Tiene una visión Nocturna Y se encuentra Con el Señor Y al amanecer Él le entrega Su vida A Dios Y va A la casa De su tío En la tierra De Arán En la casa De Labán Y allí Lo reciben Y allí Dios le da Familia Y Dios Lo prospera Y lo enriquece En gran manera Y yo pienso Que pudo pasar Por la mente De Jacob Porque mi padre Ama más A mi hermano Mayor Porque tuve Que huir Porque fui Empujado A la tierra De Arán Pero cuando Terminan Esos 20 años Él lo entiende Él entiende Que Dios Lo estaba Empujando Porque él Por su propia Iniciativa No hubiera ido Para Arán Pero Dios Lo estaba Empujando Porque allí Él iba a conocer Al Dios De la gloria Allí Dios iba a dar Una familia Y allí Dios mismo Lo iba a enriquecer En gran manera Todas las cosas Trabajan Juntas Para cumplir El plan De Dios Aleluya Aleluya Y cuando uno Estudia La vida De Jacob Empieza A ver Que todas Las cosas Están Trabajando Juntas Pues si el Papá No ama Más al Hermano No le da No tiene El corazón Bendecirlo Al mayor Y si no Entonces Jacob Tiene que usurpar Ese lugar Y al usurparlo Genera una revolución Para ser empujado A la tierra De Arán Que lo estaba Esperando Una familia Y riquezas Pues si se hubiera Quedado Él se hubiera Casado Con una cananea Y había destruido El plan de Dios Cuando él llega A la tierra De Arán Prospera El trabajo Y entonces Su tío Le dice Bueno Llevas un mes Aquí Todo está Prosperando Pero tienes Que decirme Cuál es tu salario Y él no sabía Qué pedirle Era un joven Inesperto Pero estaba Enamorado De la hija De Labán De Raquel Y le dijo Yo quiero Tu hija No tengo dinero Para pagar La dote Pero yo quiero Tu hija Dijo Bueno Trabaja Siete años Por ella Le salió Cara Siete años Trabajó Pero cuando uno Está enamorado Esos son Como días Y a los siete años En medio De la fiesta Le entrega A la novia Y cuando amanece Pues no había Luz eléctrica Cuando amanece Se da cuenta Que le dieron Otra Que le dieron La mayor El engaño Y no dice Dios puede usar El engaño Entonces el enojado Reclama eso Y el otro le dice Es que aquí se entrega Primero la mayor Si quieres la menor Trabaja por ella Y le entrega La mayor Y le entrega Una criada Para que le ayude Trabaja Por la segunda mujer Y se la entrega Con otra Con otra criada Que le ayudara Y entonces Se genera Una competencia Entre estas dos mujeres Y la vida Se le iba a hacer Un infierno A Jacob Pero Dios Hace que todas Las cosas Trabajen juntas Para nuestro bien Para cumplir Su plan Entonces Lea Tiene un hijo Y otro hijo Y otro hijo Y otro hijo Tiene cuatro hijos Y Raquel no tiene hijos Y no recibe hijos Y se siente en desventaja Entonces toma su criada Y le dice a Jacob Toma Duerme con ella Y dame hijos De ella Y entonces le da dos hijos Y como Lea Vio que no daba más hijos Entonces también Le dio su criada Y le dio dos hijos Y luego Dios Volvió a darle Otros hijos A Lea Y por último Le da dos A Raquel En total completa Doce hijos ¿Por qué? Porque Dios Tenía un plan No una familia De un niño O de dos niños Pues si él se casa Solo con Raquel Hubiera tenido dos hijos Pero Dios Quería levantar Una nación De Jacob Aleluya Dios hará Que todas Las cosas Trabajen juntas Para nuestro bien Para cumplir su plan Y siguiendo con Jacob Viene el tiempo De confusión Bueno él regresa Con toda la riqueza Toda Para que no sea La herencia Sino la bendición De Dios Es la Es la que yo quisiera Que ustedes Llevaran a su generación Es la bendición Alguien me hablaba De la diferencia Entre herencia Y un legado Herencia es algo Que le quedó A alguien Que le dejó Los papás Y la va a acabar Pero un legado Pero un legado Es la habilidad De tomar esas riquezas Y continuar Produciendo Para otras generaciones Y Dios Le quería dar A Jacob Un legado Que Dios Es el que bendice Donde quiera Que vayamos Y prospera Y regresa A la tierra De Canaán Sus hijos Crecen Y Dios Quería llevar A Jacob A Egipto No sé si conocen Bien la historia Se la estoy tratando De resumir Dios le había dicho Años atrás Al abuelo Abraham Al abuelo De Jacob Que su descendencia Iría a otra nación Y ahí se multiplicaría Y se haría Una nación Poderosa Y Dios la sacaría Con las riquezas De esa nación Era una profecía Estaba ahí Pero Jacob Nunca se hubiera movido De la tierra De Canaán Porque su padre Nunca se movió De Canaán Isaac Nunca fue a Egipto Así que Dios Establece una estrategia Los hermanos Tienen celos De José José Es el niño Consentido Ahora de Jacob Y tiene una túnica De colores José es el que Tiene sueños Y visiones Donde ve que Todos se postran Delante de él Y en la envidia Iban a matar a José Y lo venden Como un esclavo Para Egipto Y Jacob Nunca supo eso Y entonces Él pensó Que su hijo Estaba muerto Y lloró Su hijo Veinte años Veintidós años Para ser exactos Y entonces Vino hambre En todo el mundo Y en el único lugar Que había comida Era en Egipto En Egipto El esclavo El esclavo Subió Para ser El gobernador De Egipto Y él Por la sabiduría De Dios Era el que Había almacenado Comida Para el hambre De la tierra Y Jacob Tiene que enviar Sus hijos Para que compren Pan En Egipto En Egipto Había lo que tú Y yo Estamos aprendiendo Hoy Que todas las cosas Dios las pone A trabajar Juntas Para cumplir Su propósito En nosotros Aleluya Y es ahí Cuando José Se revela A sus hermanos Se da a conocer A sus hermanos Y dice Traigan a mi padre Y traigan A toda la familia Y vengan a Egipto Porque el hambre Todavía va a durar Cinco años más Y yo aquí Les voy a cuidar Y les voy a proveer Todo Y cuando vienen A Jacob Ahí es que Empiezan a entender Le dicen José está vivo Es el príncipe De Egipto Y comienza Él ve todo Lo que trae La comida La ropa Y él dice Mi hijo está vivo Voy a ir a verlo Y se levanta Y Dios le habla Y le dice Jacob No temas Descender a Egipto Porque allí yo haré Que tú seas Una gran nación Una gran nación El plan de Dios Todas las cosas Trabajan juntas Y son Para cumplir Su plan Aleluya Todo esta aflicción Para Dios Le había guardado Su hijo Dios le guardó Su dinero Porque hacía Que Egipto Se lo devolviera O sea que no tuvo Que gastar Ni un peso El hambre Era para todos No era para Jacob Era todas las cosas Trabajando junto Para que Jacob Que es Israel Que Dios le cambió El nombre Y le dio Israel Entra una familia De 70 personas Conocidas como Los hijos De Israel Pero 400 años Después Sale como Una nación Que se llama Israel Ese era el plan Y yo me pregunto Por qué Por qué Vino el desastre A mi vida Yo no lo entendía Y decía Pero Era buen hijo Buen hermano Buen estudiante Con principios Con valores Y yo Desordené Todo En la juventud No sé Qué pasó Y todo Era un caos Y cuando Ya no pude No pude Encontrarle Una salida A mi vida Salí llorando Caminando Por la calle No sé cuántas cuadras Hasta llegar A un lugar Y cuando Vi que estaban Cantando Me acordé Que por ahí Quedaba Una iglesia Cristiana Y me senté En la silla De atrás Y yo no entendía Por qué Cómo había llegado Mi vida A esta condición Cuando se para La mujer Que está delante Y profetiza Hijo mío Deja tus adulterios Y tus pecados Y preséntate A mí Santo Porque yo Tengo un plan Contigo Todas las cosas Trabajan Juntas Y son Para cumplir Su plan Y su plan Es para bien Su plan Es para bien Hoy yo veo Mi familia Mi preciosa Esposa Los hijos Los nietos Y nos rodean A veces el domingo En la tarde Están todos Y yo digo Es tremendo El plan de Dios Es para bien Aleluya Es cosas Uno ni se imagina Pero en la escuela Del Espíritu Empiezas a aprender Estabamos estudiando Nosotros en el seminario Bíblico Preparándonos Para el ministerio Y entonces No teníamos Grupo de estudio Sino que Pati y yo Éramos nuestro grupo De estudio Y yo la Fogueaba con preguntas Y ya me Fogueaba con preguntas Y a ver Quién Encorchaba al otro Y eso nos hacía Mejores Yo a veces digo Los estudiantes Del Faith College Que es el mejor seminario Que yo conozco Bíblico Pero son muy afortunados A nosotros nos tocaba En un solo examen 120 versículos De memoria Y no podía uno Equivocarse Porque el pastor Era cuchilla Era así Hasta que uno Los dijera a todos Y nos En todas Estudiando Fogueándonos Pati y yo El asunto Es que cuando salieron Los resultados Yo tuve el primer lugar Y ella el segundo lugar Y entonces la pastora En la reunión de cierre Del semestre Llamó al mejor estudiante De cada semestre Y entonces Estaba llamándolos Y entonces El Espíritu Santo Yo estaba ahí sentado Yo ni siquiera En ese momento Sabía que había tenido Las mejores notas Pero estaba ahí sentado Cuando oí la voz De Dios Que me dijo Honra A tu esposa Y yo quedé Yo sabía En ese momento Que me iban a subir Y si a uno Lo van a subir Y le ponen el micrófono No sabe ni que hablar Pero yo ya sabía Lo que debía decir El Señor me dijo Honra a tu esposa Entonces tomé el micrófono Y empecé a hablar Fue de mi esposa Al día siguiente Al día siguiente La iglesia enviaba Un pastor A otra ciudad Y quedaba un lugar Del ministerio Disponible Y estaban discutiendo Todos Quién sería Y la pastora dijo Ricardo y Pati Él sacó El mejor El mejor examen Y él contó Que su esposa Es una mujer Tremenda de Dios Ellos son Y ahí entiende Uno como Dios Empieza a armar Todo Todas las cosas Dios las orquesta Para nuestro bien Para cumplir Su propósito Llegar a este lugar Llegar a este lugar Ha sido el empujón divino El ayudamiento Comenzó en un apartamento Y los vecinos Nos sacaron Y nos fuimos A una casa Ayer en un barrio Que se llama Normandía Y en esa casa Nos sacaron Y nos tocó Irnos a otra casa En esa casa Los ratones Salían en el servicio Y todas las hermanas Saltaban encima De la tarima Yo era el único Que estaba protegido Porque corrían Por todos lados Los ratones Y nos tocó Irnos a otro lugar En ese otro lugar Los vecinos Hacían cartas Para que no estuviera Una iglesia ahí Porque cantaban Y llegamos a las 76 No sé cuántos Se alcanzaron a estar En la calle 76 Y estando ahí La vecina se enojaba Cuando empezaba El servicio Y salía Y cacheteaba ¿Lo sugieres? Era como No, no digo Como era Pero terrible Claro que ya partió Para estar con el Señor Pero les pegaba Los sugieres El otro vecino Salió con una pistola A querer pegarle A un ujier Otro llamó A la policía Para que se llevaran Los carros Y la policía Y la policía Tener la iglesia Pero Dios tenía Un plan Hacer la iglesia Más grande De Latinoamérica Y Dios estaba Empujando Todas las cosas Todas las cosas Trabajan juntas Para cumplir Su plan Aleluya Aleluya Saben que Cuando comenzó El avivamiento Nosotros estábamos En la radio Y nos sacaron De la radio Por difamación Y yo decía Señor Íntegros Como ninguno Ministro Yo había conocido Porque obramos Con integridad En nuestros servicios De milagros Que hacíamos En el centro De convenciones Porque nos difaman Con mentiras Pero yo no sabía Que él no quería Que fuera la radio La que contara El mundo El avivamiento Sino que él Nos estaba preparando Para la televisión Hoy estamos En la estación Cristiana Más grande Del mundo De habla hispana Hoy estamos En estaciones De televisión Francesa En África Y Francia Y Canadá Y viene Más para el avivamiento Él hace trabajar Todas las cosas Juntas Para cumplir Su plan Aleluya Puedo contarles Tantos testimonios Tantos Que ustedes oyen En tarima Una familia Aquí El hijo Perdón Con el tío Lo estafó Y a él Lo metieron A la cárcel En otra ciudad En la cárcel Vio la televisión Y vio el avivamiento Y se convirtió Y su esposa Fuera Viendo la televisión También se convirtió También se convirtió Cuando salió De la cárcel No sé Por qué razón Tuvo que salir De esa ciudad Y vino a Bogotá Sin nada No tenían No tenían Ni donde dormir Y una señora Lo recibió En su restaurante Creo que a él Como mesero Y a ella En la cocina Y ya tenían Trabajo Colombia Yo creo que es el país Mejor preparado Para movimientos De inmigrantes Por la cantidad De desplazamiento Ya estamos Entrenados En eso Y por eso Recibimos Con afecto A los venezolanos Que están pasando Pruebas difíciles Porque ya estamos Entrenados Al desplazamiento Por la guerra Pero estos Son desplazados Por la Por injusticia Y vinieron Y trabajaron En ese restaurante Y un día La señora Del restaurante Les dijo Les vendo El restaurante No tengo dinero Dijo él Pero digo Páguemelo Aplazo Y ellos Quedaron Con el restaurante Y Dios Empieza a prosperar Ese restaurante Y luego Compran El del frente Y luego Compran La tienda Que les proveía Las verduras Y todas Estas cosas Y cuando Los veo Hoy Años después Llegando En su auto Con su familia Con sus hijos Educados En el colegio Cristiano Prósperos Entonces uno Dice Que fue Lo que pasó Por qué Terminó En una cárcel Por qué Pues era Dios Empujándolo Sacándolo De ese lugar Para traerlos Al avivamiento Y prosperar Y hacerlos De ellos Una familia Próspera En todas Las cosas Ahora el que llora Pregunta Que hago Que debo Hacer Si estás pasando Por la prueba La Biblia Dice De Job Job No atribuyó Despropósito Alguno En lo que Estaba viviendo Y hablo Que perdió Todo Sus bienes Su honra Su salud Su familia Pero dijo Hay un propósito Hay un propósito Que tienes que hacer Creer Por ese propósito Esperar Yo les he enseñado Aquí lo que significa Esperar El doble de la bendición A los que esperan Cosas portentosas A los que esperan En Jehová Esperar Y amar A Dios Porque a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Él hará Que todas las cosas Todo lo que pasa En tu vida Se orqueste Para llevarte A la bendición Aunque tenga Que usar Al mismo diablo Si alguien dice Yo no entiendo Lo que me pasa Pero hoy yo creo Que Dios va a hacer Algo tremendo Ven acá Y díselo al Señor Ven y díselo a Él Mi alma sea Aferna a ti 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 Mi alma sea Siempre en ti Mi alma sea Aferna a ti En nuestra pedazos En mi alma sea Dios va a hacer Que todas las cosas Se orquesten Para cumplir su plan Pero esto es A los que aman A Dios ¿Dónde están Los que aman A Dios? Una vez Uno le entrega Su vida a Jesús Dios activa Su plan Y uno dice ¿Por qué esta adversidad? ¿Por qué esta circunstancia? Y es como Dios Empujándolo Porque Él sabe Dónde está Tu bendición Y entonces Dices ¿Por qué la prueba Económica? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el problema En la familia? Y Dios empieza A jalarte A jalarte Pero hay un momento En que encuentras La bendición Y miras atrás Y dices Dios preparó Todas las cosas Las orquestos Juntas Para cumplir Su plan Conmigo Aleluya A los que aman A Dios Dile Señor No entiendo La prueba Pero hoy entiendo Que Tú la vas a usar Para mi bendición Aunque tengas Que usar Al mismo diablo Aunque tengas Que empujar Al mismo diablo Pero que la bendición Viene 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 Todas las cosas Nos ayudan A bien Todas las cosas Dios las usa Para nuestro bien Todas Todas las cosas Todas las cosas Dile Señor Gracias Señor Gracias Señor Mi vida Está pegada A Ti Díselo a Él Mi vida Está pegada A Ti Tu diestra Me ha sostenido Tú has sido Mi ayuda A la sombra De tus alas Cantaré A la sombra De tus alas Cantaré Los que aman Al Señor Dígale Mi vida Está pegada A Ti Mi vida Está pegada A Ti Tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Tú has sido Mi ayuda Tú has sido Mi ayuda Y a la sombra Y a la sombra De tus alas Cantaré Mi alma Mi alma Se aferra A Ti Mi alma Se aferra A Ti Mi alma Se aferra A Ti Mi alma Tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Mi alma Se aferra A Ti Mi alma Se aferra A Ti Tu diestra Me ha sostenido Tu misericordia Es mejor que la vida 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 En tu nombre alzaré mis manos En tu nombre alzaré mis manos En tu nombre alzaré mis manos Mi alma se aferra a ti Mi alma se aferra a ti Mi alma se aferra a ti Tu diestra me haces perdido Mi alma se aferra a ti Mi alma se aferra a ti Tu diestra me haces perdido Mi alma se aferra a ti Tu diestra me haces perdido Sabemos que Dios hace que todas las cosas Cooperen para el bien de los que le aman Que no lo entiendas es el momento Decírselo al Señor No lo entiendo pero yo confío en ti No lo entiendo Señor Cuando tú estás en la escuela de la fe El Señor a veces permite cosas Para madurarte Para que tu fe crezca Y yo recuerdo en esos En ese primer amor Que teníamos una situación económica muy difícil Y la nevera y la despensa de la casa eran gomelas Nada que ver No había nada Solamente Y no es que tengamos nada contra esas carnes enlatadas Había una carnecita Una lata que decía carne de diablo Entonces Ricardo dijo Solo eso me faltaba Una carne de diablo La sacó La botó Reprendimos Oramos Era aprendiendo Éramos casi unos niños espiritualmente hablando Y enseguida pues o sea de la consagración Que le dijimos Señor te vamos a servir Señor queremos ir en pos de ti Él comenzó a prosperarnos Y comenzó a darnos las cosas que necesitábamos oportunamente Y comenzó a llenar la cena paulatinamente Porque no fue de una sola vez Y sabes algo Cuando tú aprendes una lección No tienes que repetir nuevamente el examen Si tú bien aprendes que Dios es tu proveedor Y si bien aprendes que a Él es a quien tienes que pedirle todas las cosas Y aprendes también que debes depender absolutamente de Él Entonces esas pruebas que viviste no volverán a tu vida Porque yo a veces veo A las familias que comienzan a salir de la ruina Pero siempre es el miedo ¿Cuándo será que vamos a volver a la misma ruina? ¿Quieres que te diga cuándo? Cuando te apartes de Dios O nunca Nunca Porque si permaneces en Él Él permanece fiel también a nosotros Amén Él es fiel Él es fiel La cosa importante es que no juegues con Dios No juegues al domingo Y vengas aquí con cara de santo Y voltees los ojos Y traigas tu Biblia Que algunos la usan Es de desodorante Porque nunca la abren El lomo todo peladito Pero nunca la abren Las hojas impecables Había un predicador que decía Biblia es sucia Corazón limpio Usa la palabra de Dios Úsala Aplícala a tu vida Y las cosas comenzarán a cambiar ¿Tú quieres ver bendición Y las cosas tremendas que el Señor tiene para ti? ¿Cuántos dijeron sí? Sí Todos, todos Bueno Entonces aquí la cuestión es sencillísima La cuestión es Que la palabra de Dios se cumplirá Conforme a su propósito para tu vida Si le permites a Él actual Es así de sencillo No es nada más difícil que eso Consángrate a Dios Y Dios va a voltear su corazón Y sus bendiciones hacia ti Amén Levanta las manos y dile Señor Jesús Yo te quiero servir Y yo te quiero seguir Y Señor toma mi vida Guíame Señor Guíame por el camino eterno Y dile al plan de Satanás Yo renuncio esta mañana No lo acepto en el nombre de Jesús Pero al plan de Dios Yo lo acepto Señor Ayúdame a caminar contigo Para que yo pueda ver esa bendición Y el descanso que tú tienes para mí Te lo clamamos Padre En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Aleluya 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 Mi alma se aferrá solo a ti Señor Aleluya, gracias a Dios Así que vamos a cambiar nuestro lenguaje Cuando golpea la adversidad Tú puedes ya empezar a declararlo Hay un propósito, no temas Dios nos va a empujar a la bendición No importa, a veces no la entendemos Claro, nadie entiende, nadie entiende Jacob como iba a entender Que estaba siendo perseguido a muerte Y era un propósito Que su hijo había desaparecido Que había un propósito Uno no lo entiende en el momento Pero ustedes saben lo que él no sabía Que todas las cosas Dios las usa para nuestro bien Él hará que todas trabajen juntas Para cumplir su plan Amén Y no se afanen con el plan Porque pensamos que el plan es terrible No, en Jeremías 29 dice Que los pensamientos de Dios Los planes de Dios para nosotros Son de bien y de prosperidad De bien y de prosperidad O sea que Dios lo que está haciendo Es para tu bien y tu prosperidad Para que te vaya bien Amén Amén Entonces vamos a confiar Vamos a esperar en Dios Vamos a creer Vienen cosas buenas para nosotros Démosle ese aplauso al Señor